La casa en el límite es una novela de terror, ciencia ficción, publicada por primera vez en 1908 y escrita por William Hope Hobson. Esta novela se publicó un montón de veces en al menos tres o cuatro editoriales distintas, así que es posible que la conozcas con otro nombre. También se publicó como La casa en el límite del mundo, La casa en el confín de la tierra o La casa en los confines de la tierra. Es curioso, pero que se haya publicado en un montón de editoriales con títulos distintos representa muy bien la situación en la que está el autor dentro de la literatura de fantasía y ciencia ficción. Hobson fue el primero y si no el primero, uno de los primeros en escribir wire fiction, esa mezcla entre terror, ciencia ficción que incluso hoy en día sigue siendo algo como muy poco definido y su influencia es enorme. Olaf Stapleton, Lovecraft, Terry Pratchett o Chyna Mayeville son algunos ejemplos de autores que reconocieron admirar un montón a William Hope Hobson y sin embargo, hoy en día parece que casi nadie se acuerda de él. Y eso que no es difícil encontrar algo de William Hope Hobson. Por ejemplo, tiene muchos libros publicados en Valdemar, tanto en ediciones de bolsillo como en ediciones de tapa dura con ilustraciones, libros grandotes, ese tipo de libros. Y además, como se publicó un montón de veces en editoriales de todo el mundo, no es difícil encontrar una novela de él de segunda mano muy barata. Yo tengo esta de Adiax, que es una editorial creo de Argentina, que bueno, me costó como algo menos de 5 euros. De todas formas, quizás Hobson es menos conocido porque aunque a muchos autores importantes les gustó mucho este libro y la obra de William Hope en general, su estilo es un poco raro. De hecho, yo diría que otros autores que se consideran raritos, estilo Lovecraft o Aston Smith. Son bastante moderados al lado de Hobson. Y eso perjudica un poco a su obra. Es uno de sus autores que tienes que tener la mentalidad adecuada para leerlo. Tienes que saber un poco a lo que vienes. Y aun con esa mentalidad es posible que a mucha gente no lo guste porque sencillamente es muy raro y muy experimental. Tiene otra novela, El Reino de la Noche, que es probablemente el libro más raro que he leído nunca. De todas formas, yo creo que merece la pena leer a William Hope Hobson. Especialmente ahora que estamos en el mes más spooky del año. Si cogemos a un autor, autora del siglo XX y empezamos a tirar del hilo para ver de dónde salen sus ideas, su estilo, etcétera, muy posiblemente acabemos en los mismos dos nombres. Julio Verne y H.G. Wells, los primeros autores en hacerse muy famosos escribiendo ciencia ficción. Aunque no fueron los primeros en escribir ciencia ficción. En eso Mary Wollstonecraft Shelley los gana con varias décadas de ventaja. Pero el caso es que hoy en día parece que toda la ciencia ficción surgió de esos dos autores. Y esto deja un poco en la sombra a todo el resto de la ciencia ficción que había a principios del siglo XX, que también fue muy influyente. Porque esta es otra. Asociamos más a Wells con el siglo XIX, pero ahí donde lo veis el tío murió en 1946, habiendo publicado su último libro en 1941. Es decir, H.G. Wells fue contemporáneo de Asimov o Bradbury y fue una gran influencia para ellos, no porque hubiesen leído La máquina del tiempo, El hombre invisible, cuando eran pequeños y les gustó mucho, sino porque cuando ellos empezaron a escribir, H.G. Wells era el modelo de escritor de ciencia ficción de éxito y célebre. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas, como siempre, así que brrrr, vamos a ver de qué va La casa en el límite y por qué es una novela tan rara. Para evitar spoilers, puedes irte hasta esta parte del vídeo. La casa en el límite es un manuscrito encontrado por el propio autor junto a un amigo en una casa abandonada a las afueras de Crichton en Irlanda durante unas vacaciones. La novela comienza con una nota del autor en la que nos cuentan que, bueno, que él lo adornó un poco para hacerlo todo más literario, pero que todo lo que aparece aquí es lo que estaba en el manuscrito. El texto consiste en el diario de una de las personas que habitaron la casa, un hombre que vive con su hermana. El diario nos cuenta una serie de eventos sobrenaturales que ocurrieron en la casa mientras el hombre vivía allí. No es que la casa esté encantada, más bien es como que la casa está en una especie de cruce dimensional y entonces hay veces que en la casa puedes entrar en otras dimensiones, pero las otras dimensiones también pueden entrar aquí. La verdadera peculiaridad de este libro es que realmente no hay ninguna trama. Simplemente pasan cosas de forma episodica, una detrás de otra, sin que tengan mucho que ver las unas con las otras. En plan, una noche aparecen un grupo de hombres cerdo e intentan invadir la casa. Otro día el protagonista cruza un portal y acaba en una especie de mar, en un mundo alienígena donde puedes hablar con los muertos. Otra noche el tiempo empieza a pasar más rápido y el protagonista acaba viéndose morir a sí mismo y cómo se extingue el sol y cómo acaba el universo. Pero de la historia en sí misma no hay mucho más que decir que pasa esto, luego pasa esto, y luego pasa esto a otro. La novela termina con algo surgiendo del sótano de la casa y matando al narrador mientras aún escribe. Un auténtico tópico de la literatura gótica que a mí siempre me hizo mucha gracia. Imaginaos a vosotros mismos, imaginaos a vosotros mismos en esta situación. Alguien entra en vuestra casa mientras estáis en vuestra habitación para mataros y vuestra primera reacción es coger papel y empezar, oh no, algo se está colando en mi casa, viene a por mí, socorro, ahhh. Una cosa que me gusta mucho de La casa en el límite es que es un libro que está, curiosamente, en el límite entre dos épocas. A principios del siglo XX hubo toda una corriente dentro de la ciencia ficción que era básicamente la continuación de la literatura gótica. La casa en el límite, junto a otros libros como El Rey de Amarillo, fueron los primeros en empezar a mezclar el rollete gótico con el rollete ciencia ficción. Pero esta específicamente todavía es muy gótica en su estilo, todavía se nota mucho de dónde viene. Y en ese sentido, La casa en el límite es pura historia de la ciencia ficción. Es un modelo muy bueno de lo que más tarde se conocería como la ciencia ficción spooky del círculo Lovecraft. Y a ver, tampoco quiero restarles méritos a esos autores y autoras, pero bueno, el modelo de lo que escribían es la casa en el límite. Ciertos detalles esenciales de ese estilo están aquí por primera vez. Como por ejemplo, buscar el terror yendo más allá de la imaginación. El terror a través de lo inexplicable. De verdad, si te gusta el rollete Lovecraft, échale un ojo a La casa en el límite porque te va a encantar. Más allá de eso, también creo que hay que destacar este libro por lo experimental que es. Ya no solo en la propia temática del libro, sino también en la estructura. El cóctel de La casa en el límite era muy radical en su día y en buena medida sigue siéndolo hoy. Y eso no es fácil. Pero, de todos los ingredientes que esta novela puso encima de la mesa, el más destacable de todos es el concepto de que la ciencia ficción no tiene por qué ser posible. Me explico. La primera ciencia ficción, la ciencia ficción del siglo XIX y de principios del siglo XX, seguía un mantra establecido por Mary Wollstonecraft Shelley. Y es que la ciencia ficción debe ocurrir dentro del reino de lo posible. Es decir, que todo lo que aparece en una historia de ciencia ficción tiene que tener al menos una mínima base científica. Tiene que ser algo que pueda pasar. Todavía hoy en día existen novelas de ciencia ficción dura como Marte Rojo que siguen siguiendo ese mantra. E incluso podríamos decir que la ciencia ficción especulativa aplica ese mantra a lo social en vez de a lo científico o tecnológico. Pero la casa en el límite fue la primera historia de ciencia ficción que al cien por cien rechaza ese mantra y sustituye lo posible por lo verosímil. Es decir, no importa tanto que lo que aparezca en tu novela pueda pasar o no, sino que lo importante es que el público crea que pueda pasar. En buena medida este libro es el iniciador de la ciencia ficción suave, que si me sigues desde hace tiempo ya sabrás que es la ciencia ficción que a mí más me gusta. Pero, gusto esa parte, esto fue algo bastante importante para la historia de la ciencia ficción. Porque no todo el mundo tiene unos grandísimos conocimientos de ciencia como para hacer que tu historia tengas una base científica potentísima. Y esto legítimamente echaba mucha gente para atrás a la hora de escribir ciencia ficción. No me parece exagerado decir que probablemente gracias a esta novela mucha gente se animó a escribir historias de ciencia ficción. Mismamente Terry Pratchett, creo que era, había dicho que la casa en el límite fue básicamente un antes y un después para él. Y no me extraña porque la casa en el límite es un libro que rompe tantas convenciones que, sencillamente, no te deja indiferente. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Hola, si te gustó verme hablar de la casa del límite de William F. Hawkson, te animo a que te suscribas a mi canal y le des like a este vídeo. Si te apetece ver algo más, también puedes probar con uno de estos dos vídeos. Tranqui, aparecerán ahora en cualquier momento. O simplemente echen un ojo a mi canal. Seguro que tengo algún vídeo sobre algún libro que te interese más. ¡Chao! ¡Gracias!